Bienvenidos a este tutorial donde veremos cómo cambiar de país en Netflix. Si se preguntan por qué deberíamos cambiar de país en Netflix, deberían saber, o tal vez ya saben, que Netflix no dispone del mismo contenido en sus catálogos de acuerdo al país donde uno se encuentre. Entonces, si cambiamos de país en Netflix, podemos desbloquear toda la librería de esa plataforma con una sola suscripción. No solo eso, al final del video también les dejaré un link para que puedan ver cómo ahorrar hasta un 68% en la suscripción Premium de Netflix ingresando a otros países como Argentina. Ahora bien, como pueden ver nos encontramos en Netflix de Holanda. Y para cambiar de país en Netflix y así desbloquear su contenido, iremos primero a unnox.com, que es una plataforma que nos permite verificar qué contenido se encuentra disponible de acuerdo a la región donde uno se encuentre. En este video haré una demostración entrando a tres países diferentes, Estados Unidos, Canadá y Japón. Empecemos con la serie Vikingos, por ejemplo. Si vemos aquí, estos son todos los países en los que se encuentra disponible esta serie y también nos dice qué cantidad de temporadas se encuentran disponibles. Por ejemplo, Argentina dispone de seis temporadas, igual que Bélgica y Brasil, pero esta serie no se encuentra disponible en Estados Unidos. Ahora, si verificamos Holanda, vemos que también tiene disponible seis temporadas. Entonces, vamos a volver a Netflix, vamos a tipear en el buscador y podemos ver que efectivamente se encuentran disponibles las seis temporadas. Ahora bien, yo me encuentro en Netflix Holanda gracias a ExpressVPN. ExpressVPN es una aplicación que puede ser utilizada en computadoras, tablets y teléfonos celulares y nos permite cambiar la IP de tu ubicación por cualquier otro país en el mundo. Como tal vez sabrán, Netflix cada vez se está poniendo mejor en bloquear VPNs alrededor del mundo. Por eso es importante utilizar ExpressVPN, que es la VPN que mejor funciona en Netflix. Además, los VPNs gratuitos no disponen de servidores a lo largo del mundo y no protegen la información como sí lo hace ExpressVPN. Si entramos en este icono, veremos que tenemos muchas opciones a lo largo del mundo para cambiar nuestro IP. Entonces, si queremos cambiar de país en Netflix para desbloquear toda su librería, es cuestión de seleccionar uno de los países y dar a conectar. E inmediatamente nos estaremos encontrando en esa región de Netflix. En la descripción les voy a dejar el link para hacer la descarga. Aunque ExpressVPN no es gratuita, ofrece 30 días de devolución del dinero, lo que le permitirá usar la VPN durante 30 días de forma gratuita. Además, si entran en el link de aquí abajo, accederán a un descuento del 49% de descuento y 3 meses gratis en la suscripción de un año. También puedes encontrar esta oferta especial en planetavpn.com barra exp. Ahora bien, volvamos a unnox.com y supongamos que queremos ver la última temporada de la serie Flash. Sabemos que esta serie no se encuentra disponible en todos los países de Netflix. Y si buscamos en los países disponibles de Flash, vemos que Estados Unidos cuenta con todas las temporadas disponibles. Solo es cuestión de abrir ExpressVPN, buscar Estados Unidos y dar a conectar. Volvemos a Netflix y cuando buscamos Flash, esta serie se encuentra disponible. Para corroborar esto y ver que efectivamente nos encontramos en Estados Unidos, voy a buscar Los Juegos del Hambre, que sé que es una película que no se encuentra disponible en este país. Y al buscarla, no la encontramos en los resultados. Entonces me voy a dirigir de nuevo a unnox.com. Voy a buscar Los Juegos del Hambre. Y uno de los países en los que sí se encuentra disponible es Canadá. Entonces voy a volver a ingresar a ExpressVPN para cambiar de país en Netflix. Esta vez voy a elegir Canadá. Damos a Conectar. Y cuando refrescamos en la página de Netflix, tenemos acceso a todas estas películas de Los Juegos del Hambre. Por último, vamos a entrar en Japón y vamos a buscar una serie de anime muy popular, que es Fire Force. Si la buscamos aquí en Canadá, vemos que no podemos encontrarla en los resultados. Vamos a unnox y aquí nos dicen que Fire Force está disponible solamente en dos países. Entonces voy a entrar en ExpressVPN. Voy a seleccionar Japón. Otra vez voy a conectar. Y vamos a volver a Netflix para ver que efectivamente podemos acceder a Netflix de Japón. Ahora bien, les voy a dejar un link para que puedan ver cómo pagar Netflix más barato y ahorrarse hasta un 68% de descuento en la suscripción Premium. Otra de las cosas que podemos hacer, además de desbloquear toda su librería, es descargar torrents de forma anónima, pagar servicios más económicos como Spotify, pasajes de avión, hoteles, navegar de forma segura por internet a través de la data encriptada del VPN y desbloquear la televisión en otros países. ExpressVPN puede ser utilizada en Windows, Mac, iOS, Android y como pueden ver funciona muy bien con Netflix. Por cada descarga que se haga de ExpressVPN desde este video, nosotros recibimos una comisión, lo que nos permite seguir trayéndoles a ustedes este tipo de contenido. Así que si les gustó denle like, suscríbanse, comenten y descarguen la aplicación, que es muy fácil de usar. Espero que les haya gustado este video sobre cómo cambiar de país en Netflix y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chau.